La Cooperativa Coindustrial Generaleña Copeaje RL es el nombre de la organización que existe a lo interno del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón. Esta es una organización conformada por 200 estudiantes, de los cuales 70 están activos. Actualmente trabajan en el tema del ahorro y también un centro de fotocopiado y librería dentro de la institución. La cooperativa surgió en 1987. La cooperativa más que nada trata de incentivar a los chicos para que ahorren y sigan esa cultura de los valores, que se sigan inculcando porque aparte de las casas y los estudiantes también pasa mucho en los centros educativos, entonces para que se les sigan inculcando esos valores. Para el director del colegio José Luis Fernández esta es una opción importante para que los jóvenes sean emprendedores. Copeaje RL es una cooperativa de estudiantes de nuestra querida institución, la cual tiene varios años ya de estar funcionando, ellos inclusive tienen una unidad interna dentro de la institución con toda su organización. Un trabajo muy digno de resaltar, muy tesonero de parte del consejo de administración, de parte del gerente y todos los diferentes elementos que intervienen para que una cooperativa pueda funcionar. También porque se fomentan los valores desde los centros educativos. El cooperativismo tiene valores muy loables como por ejemplo lo que es el principio de igualdad, de equidad, de responsabilidad, de solidaridad. Yo creo que la doctrina del cooperativismo debe fomentarse desde los primeros años escolares y no verlo simplemente como una oportunidad de crear una cooperativa, sino más bien un estilo de vida. Si nos vamos más atrás de los orígenes de la humanidad, lo vemos en las cavernas rupestres cuando vemos a las personas como se unían para ir a cazar el alimento porque se requería la unión de todos. Y yo creo que ese principio no puede quedar en el pasado, es fundamental que nuestros muchachos tengan una conciencia cooperativa en todo momento. Y es que el Colegio Técnico Profesional de General Viejo fue la sede de la inauguración de la Semana del Cooperativismo en Pérez Celedón. Este año la Comisión Regional de Cooperativas escogió al CTP de General Viejo como sede de una actividad tan noble, tan importante como es la inauguración de la Semana Nacional de Cooperativismo. Una actividad que dichosamente para nuestro país lo engalana, como uno de los principales países a nivel latinoamericano. No podemos negar en ningún momento el gran aporte que significa el sector cooperativo para toda la sociedad costarricense. Hay indicadores, hay índices contundentes que demuestran que las comunidades que por lo general han tenido un gran repunte en materia de cooperativismo, pues también lo demuestran en su desarrollo social, económico, familiar. Y hoy nos sentimos muy orgullosos de ser la sede del encuentro, de la celebración de la Semana Nacional del Cooperativismo. Esta es la primera vez que el Centro Educativo de la sede de una actividad de esta índole.